Vamos con la victoria 4 a 0 del Atlante frente al Pachuca aquí va a aparecer el Quiquín Fonseca al minuto 21, el 1 a 0 para el conjunto de la visita aquí Fernando Navarro va a colocar el segundo tanto del partido nada que hacer para el arquero Miguel Calero, el 2 a 0 para el conjunto de la visita y la goleada va a llegar aquí con este gol de Cristian Bermúdez lo grita con todo Herrera el 3 a 0 y aquí da rebote Calero y le va a quedar al Quiquín Fonseca nuevamente Francisco Fonseca y el 4 a 0 final triunfo de los potros de hierro